¿Qué es la perspectiva de la enseñanza por competencias? ¿Qué es la perspectiva de la enseñanza por competencias? Ya no basta con transmitir conocimientos porque si algo caracteriza a esta sociedad es que el conocimiento crece, crece muy deprisa y de manera muy compleja. Para atender a ese crecimiento rápido y complejo, evidentemente, enseñar sencillamente conocimientos estables que en un momento dado pueden ser básicos y fundamentales no es para nada suficiente. ¿Qué ocurre entonces? Lo que hay que hacer es, por tanto, enseñar en competencias que, por supuesto, cuentan con conocimientos fundamentales, pero añaden además de una manera integrada actitudes y destrezas. Y lo integran en unos desempeños que son unas ejecuciones prácticas reales y que se pueden adaptar en el futuro cuando haya cambios en la base de conocimiento que han generado esas competencias. Esto es decisivo. Así lo están transmitiendo los organismos internacionales y el curso, precisamente, aborda todos estos cambios. Cómo las corrientes internacionales apuntan hacia la necesidad de enseñar por competencias y cómo puede eso trasladarse a la vida diaria del aula, al quehacer cotidiano de los profesores. Muchas gracias. Nos interesa también que nos hables un poco del hilo conductor que subyace en este curso, que pretende recorrer ese camino que va desde la propuesta europea de competencias clave a la realidad de las aulas españolas. Así es. El enfoque del curso es precisamente ese viaje. Es decir, en primer lugar, tiene un bloque teórico en el cual reflexionamos sobre el origen conceptual de, por un lado, competencia como concepto pedagógico y, por otro lado, competencias clave como corriente de la política educativa supranacional. Esto no es algo que surge en vacío, sino que realmente hay detrás toda una trayectoria, toda una literatura académica, pedagógica y científica que aterriza en una propuesta, la propuesta de las competencias clave. Esa es una propuesta internacional. No es sólo española, no es de un sistema educativo concreto. Es una tendencia educativa supranacional. Analizamos esa cuestión conceptual para después pasar a un segundo bloque, que es el bloque que hemos denominado bloque político, en el cual tratamos de ver cómo se ha trasladado en nuestro país, en España, esa concepción de competencias clave a las competencias básicas que en el currículo normal de nuestros niveles educativos se desarrolla. Y en el tercero de los bloques aterrizamos en la materialización práctica de todo este nuevo concepto de enseñanza que suponen las competencias clave. Esto nos interesa, ese enfoque práctico. Precisamente, los talleres que ofrece este curso, que son muy abundantes, nos gustaría saber en qué medida crees que pueden ayudar estos talleres a los docentes a introducir ese nuevo enfoque en su quehacer diario. Esperemos que en gran medida. La verdad que el curso está planteado de una manera muy participativa y muy activa. Incluso las sesiones que son de ponencia, que podríamos denominar más teóricas, están planteadas, y así se lo he hecho yo saber a los ponentes como director del curso, en un constante diálogo. De manera que sirvan para la reflexión profunda, académica, con sentido, desde los profesores que van a estar ahí asistiendo al curso, sobre todas las cuestiones que van a salir ahí. Por tanto, ese es un primer elemento, digamos, participativo y colaborativo. Pero además, la parte real práctica que tiene que ver con los talleres está diseñada para ofrecer a los profesores herramientas concretas de trabajo con las que puedan desempeñarse en el aula. Una de ellas ha sido desarrollada por el Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa, el CENIE, en el marco de su proyecto COMPAS, que algunos profesores ya conocen bastante bien. Y es una herramienta muy concreta, por ejemplo, para evaluar por competencias. Esto, que es una cuestión que normalmente los profesores perciben con bastante dificultad, vamos a intentar darles claves instrumentales reales, manipulativas, para que ellos puedan diseñar una evaluación por competencias reales. Por tanto, sí que esperamos que verdaderamente el curso dé satisfacción a esas necesidades de aterrizar en la práctica esta cuestión de las competencias clave, que a veces no ha sido transmitida del todo adecuadamente. Esperemos que en este curso sí sepamos hacerlo. Muchísimas gracias, Javier, y buen curso. Muchísimas gracias y os esperamos. Perfecto, 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 perfecto.